Hoy les voy a enseñar cómo yo preparo las tortitas de pollo con rajas. Yo aquí tengo ya mi pollo cocido y deshebrado o desmenuzado. Esto fue lo que me quedó de una pechuga grande. Pienso que es la mitad de una pechuga porque no lo medí ni lo pesé. Y aquí tengo tres chiles poblanos ya hechos en tiritas y yo los hice muy delgaditos. Son tres piezas. Solamente voy a agregar dos y uno lo voy a reservar para mi salsa. Lo primero que voy a hacer a mi pollo, le voy a agregar un poquito de harina. Una cucharada aproximadamente. Y mezclamos muy bien. Ahora voy a agregar la parte de las rajas. Voy a dejar aproximadamente lo de un chile. Más o menos esta es la cantidad que voy a reservar. Y continuamos mezclando. Y vamos a agregar un poquito de pimienta. La pimienta es al gusto. Y le voy a agregar muy poquitita sal porque mi pollo ya tenía sal. Pero como las rajas no tienen sal, vamos a agregarle un poquito. Y mezclamos. Reservamos. Aquí tengo ya tres huevos. Los vamos a batir. Puede ser con un globo o con un tenedor. Agregamos el huevo a nuestra mezcla de pollo. Y cubrimos muy bien. Ahora lo que yo le voy a agregar es media taza de queso. Pueden utilizar queso fresco, quesillo o este es mozzarella. Voy a agregar media taza. Y continuamos mezclando. Aquí tengo una cazuelita ya en mi estufa. Le voy a prender y le voy a agregar un poquito de aceite. Pero le vamos a agregar muy poquito de aceite para dorar nuestras tortitas. Se pueden ver, es muy poquito aceite. Y dejamos que caliente. Y vamos a empezar a hacer nuestras tortitas. Y ya el tamaño, eso dependerá de ustedes que grandes las quieran. Voy a agregar un poquito. Y dejamos que dore. Y ahorita vamos a voltear. Y damos vuelta a nuestras tortitas. Y dejamos que se dore por el otro lado. Las tortitas están listas, así que las vamos a sacar. Si las quieren más doraditas, pues las pueden dejar más doraditas. Y yo las estoy poniendo en un plato con una servilleta para que absorba un poquito del aceite. Ya terminé de hacer las tortitas. Ahora aquí tengo otra cazuelita. Vamos a agregar un poquito más de aceite. Y dejamos que caliente. El aceite está listo. Yo aquí tengo media cebollita pequeña cortada en medias lunas. La vamos a sofreír. Ahora lo que voy a agregar es el resto de las rajas. Las vamos a dejar sofreír por un par de minutos. Y mientras vamos a moler la salsita o la salsa. En el vaso de la licuadora vamos a agregar un trozo de cebolla, dos dientes de ajo y seis jitomates o tomates rojos. Agregamos un poco de sal. Y pueden agregar un poco de agua o caldo de pollo. Yo le voy a agregar una taza. Yo tengo aquí una taza y media, pero le voy a agregar solamente una taza y lo voy a licuar. Y ya veo qué tan espesito me queda. Y licuamos. La cebolla está lista y ya tenemos aquí lista la salsita. Si quieren colarla, la pueden colar. Si no, la pueden dejar también sin colar. Pero yo sí la voy a colar. La vamos a dejar que comience a hervir y vamos a rectificar. Si le hace falta un poquito más de sal, le vamos a agregar sal. Y si no, solamente pimienta. Yo se le voy a agregar un poquito de pimienta. Esto es opcional, pero le da un excelente sabor. Me anda volando. Este pasote. Si lo encuentran fresco, pues mucho mejor. Pero como el mío está seco, pues le voy a agregar seco. Y dejamos hervir por unos ocho minutitos. Ahora vamos a agregar las tortitas. Y las vamos a dejar hervir un par de minutitos más. Y van a estar listas para probarlas. Está listas nuestras tortitas de pollo y rajas. Así que a probarlo. Yo lo estoy acompañando con un arrocito blanco. Pero lo pueden acompañar con arroz nada más al vapor. Este es con un poquito de elote. Aprovechito. Ahorita me voy a hacer unas tortitas a mano para probarlo. Adiós y provecho.